Lectura del profeta Isaías Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, No temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo agosado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Harás paja de las colinas. Los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará y tú te alegrarás con el Señor. Tú te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no les abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas en medio de las vaguadas. Manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yerno en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré juntos en la estepa cipreses y olmos y alerces, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Expiando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. ¡Aleluya! Cielos, destilen el rocío. Nubes, derramen al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Nubes, derramen al justo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza y los esforzados se apoderan de él, los profetas. Y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Damos la bienvenida nuevamente al Padre Doro y al Padre Francisco de Rumanía. Están hablando de posibilidades para la evangelización ahí. Así que por favor, recuérdenlos en sus oraciones por el éxito de esta empresa de evangelización en Rumanía para los buenos sacerdotes que nos acompañan. Cuando la madre Angélica se mudó de Canton, Ohio, aquí a Alabama, en Irondale, ella se alegró mucho al encontrar que había una gran comunidad italiana aquí de católicos que le ayudaron mucho en los primeros días a construir este lugar. La familia de Marco y yo, Bruno, le he ayudado con las víveres y la comunidad italiana aquí le ayudó de muchas maneras. La madre misma, sus ancestros son de la región de Calabria, de Italia, que es la punta de la bota, y más allá se encuentra Sicilia. Y una de las familias sicilianas es la familia Rinali. Kathy y Judy trabajan aquí. Sama Nassam trabajó aquí un número de años. Kathy y Judy han estado aquí mucho tiempo también. Y Kathy me contó una tradición que tienen entre los sicilianos en la fiesta de Santa Lucía que celebramos hoy. Ella es uno de los 15 mártires mencionados en el canon romano que rezaremos hoy, después de la consagración. Ella es mencionada junto con Agueda. Ella y su madre habían ido ahí. Su madre había tenido unos problemas de salud y fue curada en la tumba de Santa Agueda, que también fue mártir. Así que se mencionan juntas Agueda y Lucía. Pero la tradición que tienen los sicilianos en la fiesta de Santa Lucía se remonta a 1582. Había una hambruna en Sicilia en esa época y la gente les rezaba a su santa patrona. Lucía era de Sicilia, la parte oriental de Sicilia. Siracusa me parece que es el área donde era. Así que le rezan a su gran santa patrona, Santa Lucía, pidiendo la ayuda a ese tiempo de hambruna. Y un barco cargado de granos se atascó en la orilla de Sicilia. Y la gente tenía tanta hambre. Era un barco de carga de granos que sacaron el trigo y no lo trituraron para hacer harina, sino que inmediatamente lo cocinaron y lo comieron. Así que continúan esa tradición. Es una tradición que se continuó en la fiesta de Santa Lucía para ayudar a sus descendientes a recordar este milagro a través de la intercesión de Santa Lucía. Y la continúan hasta hoy y le llaman kucha. Es un plato de trigo hervido con moras, a menudo mezclado con ricota y miel. Y sabemos que los santos son aquellos que son nuestros hermanos mayores. El evangelio de hoy, Jesús nos habla de la violencia que sufriría el reino de los cielos. Primero que nada, podemos pensar en el sufrimiento, en la violencia que el Señor mismo sufrió. Juan el Bautista sufrió. Muchos discípulos de Cristo sufrieron. Los apóstoles, los primeros cristianos como Santa Lucía, Agueda, aquellos mencionados en el canon romano. Y hasta nuestra propia época, el padre Mitch mencionó el otro día que ha habido más mártires en el siglo XX que el resto de los siglos combinados en nombre de Cristo. Así que el reino de los cielos sufre violencia. Y sin embargo, hay algo que sostiene a aquellos que son creyentes, incluso ante la tortura y la muerte. Como Lucía, esta joven virgen mujer, encaró con valentía a un joven que quería casarse con ella. Ella se negó, se había entregado al Señor, quería entregarse plenamente al Señor. Y él la entregó a las autoridades de la época. En esa época, el cristianismo estaba en persecución por el deoclesiano. Así que fue llevada al martirio. Pero ella permaneció fuerte. Y su nombre mismo proviene de Lux, o Luchis, que significa luz. Ella tuvo la luz de la fe viva en su corazón. Así que ella recibió a Cristo. Pero ella permaneció fuerte ante esta tortura y muerte que tuvo que sufrir. Fue en el año 2007 que el Papa Benedicto XVI emitió su segunda encíclica. Él lo quería hacer justo después del tiempo de viento. fue su encíclica sobre la esperanza, el pez salvi, porque el adviento es un tiempo de esperanza, de anhelo, de espera, de expectación. Y gran parte de nuestra vida, él dice en otro lugar, se trata de esperar. Esperamos en fila, esperamos en un trabajo, esperamos una respuesta a algo. Mucha parte de nuestra vida se trata de esperar, pero podemos esperar si tenemos esperanza. y sabemos que finalmente hemos de recibir aquello que anhelamos, los anhelos de nuestro corazón. La esperanza es lo que nos sostiene. Y la esperanza no se trata de algo imposible, de un bien imposible. Si algo es imposible lograr, no hay esperanza. Desesperamos de alcanzar algo imposible. La esperanza no se trata de un bien fácil. No necesitamos esperanza para que nos sostenga si algo se puede obtener fácilmente. La esperanza es necesaria para aquello que es difícil, que no es fácil de lograr, sino a través de la perseverancia. y uno sabe que si uno sigue hacia adelante, uno podrá recibir aquello que uno anhela. Ahí viene la esperanza. Al comienzo de este encíclico, el Papa Benedicto dijo, el presente, incluso si es arduo, puede ser vivido y aceptado si guía hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta, y si la meta es lo suficientemente grande como para justificar el esfuerzo del peregrinaje. Así que si sabemos que finalmente habrá una recepción de aquello que anhelamos, sí, habrá dificultad para lograr esa meta, pero podemos continuar perseverando porque la esperanza nos sostiene. Y él continúa y dice, la marca distintiva del cristiano es el hecho de que tiene un futuro. Se dice que los ateos no son capaces de tener sentido del humor porque todo está envuelto en esta vida. No tiene futuro al final. Y es cierto que son 10 ejes en una charla ante un grupo de peregrinos y una mujer se me acercó y me dijo, ¿sabe? Mis vecinos son ateos y tiene toda la razón. No tiene sentido del humor. Todo es muy serio. Se toman esta vida completamente en serio porque es lo único que tienen. Pero si tenemos este futuro, el cristiano siempre tiene un futuro, la marca distintiva del cristiano es que tiene futuro. No es que conozcan los detalles de lo que les espera, el Papa Benedicto escribe, sino que saben en forma general que su vida no terminará en un vacío. Solo cuando el seguro es certero, la realidad positiva se vuelve posible. Se vuelve posible vivir bien el presente. Hay aquellos que objetan y dicen, bueno, si nada más pensamos en el cielo y la eternidad, vamos a ignorar las necesidades de esta vida. Pero de hecho, las estadísticas muestran lo contrario. Aquellos que tienen esperanza y una esperanza por el futuro son los que más participan en mejorar las vidas de los demás en esta vida. Y en nuestra vida, ¿cómo se mejora? Al conocer a Aquel cuya segunda venida esperamos, Jesucristo. Él es a quien anhelamos. Así que en este tiempo hemos estado leyendo el profeta Isaías y otros profetas. y en la profecía de hoy, como mencioné el otro día, Isaías habla de un reino nuevo que va a venir. Habrá un rey nuevo. Es un vástago que proviene del tronco de Jesús. Así que es del linaje del rey David. Habrá un rey nuevo, un reino nuevo, una creación nueva. El lobo y el cordero se llevarán bien y el oso y la oveja, el oso y el becerro. Habrá restauración de lo que se perdió en el Edén, la paz. Pero habrá un éxodo nuevo también. ¿Qué ocurrió en el primer éxodo? Dejaron atrás su esclavitud en Egipto, tuvieron que cruzar por el Marrojo, luego tuvieron que cruzar el desierto hasta llegar a la tierra prometida y fue en el desierto que estaban muriendo de hambre. Pero Dios les dio agua para sostenerlos. Así que habrá un éxodo nuevo, pero ahora será del oriente, de hecho, de todos lados donde el pueblo ha sido disperso. Estaba en exilio. Pero habrá un éxodo nuevo, un regreso. ¿Qué escuchamos pues acerca de cómo serán abastecidos con agua en este éxodo? Alumbraré ríos en cumbres peladas en medio de las vaguadas manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. pondré en el desierto cedros y acacias. Así que habrá un retorno nuevo, pero este éxodo final no va a ser solo en un lugar físico en la tierra. Será hacia nuestra verdadera patria que está en el cielo. Así que hoy en el profeta de Isaías capítulo 41, esto es parte del libro de Consolación, cuando Isaías habla de la restauración. está enseñando acerca de la esperanza venidera. Él dice, yo el Señor tu Dios te agarro de la diestra. No temas, yo mismo te auxilio. Tu Redentor es el Santo de Israel. Así que la de guiarnos a través de esa libertad verdadera a nuestra patria verdadera en el cielo al final. Y Jesús señala que Juan es el más grande de los profetas que no hay nadie nacido de mujer más grande que él. Que él llevó la profecía a su realización. Malaquías en el Antiguo Testamento había profetizado que antes de la venida del Señor habría uno relacionado con Elías quien prepararía su camino. Así que Malaquías había profetizado esto. Y Jesús dice también esto de Juan que él es Elías que él tiene el espíritu de Elías. Ese es algo que el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías que él tendría el espíritu de Elías. Así que él es aquel profetizado por Malaquías pero ahora es el último y el más grande de los profetas. Pero aquí tenemos un mensaje de esperanza para todos nosotros creyentes en Cristo. pero Jesús dijo sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sí, los profetas sólo miran hacia la nueva alianza pero no comparten plenamente sus bendiciones. Nosotros somos los que compartimos esas bendiciones de la nueva alianza la vida de gracia la vida sacramental la prédica del Evangelio el mensaje de esperanza que permanece vivo en nuestros corazones porque tenemos un futuro. Los cristianos la marca de incentivo de cristianos es el hecho de que tienen futuro. El Papa Benedicto XVI dijo no es que conozcan los detalles de lo que les espera sabemos parte pero saben de forma general que su vida no concluirá en el vacío sin significado sólo cuando el futuro es cierto es posible una realidad positiva y vivir bien el presente. Y luego escribe cómo tenemos sufrimientos en esta vida como ya mencioné el reino del cielo sufre de violencia y lo vemos vemos el rechazo la resistencia al Evangelio e incluso la persecución o la disminución de la fe incluso en el mundo occidental pero él dice es importante saber que yo siempre continuaré teniendo esperanza incluso si en mi propia vida y este momento en particular en el que vivo no parece quedar nada en que tener esperanza yo aún tengo esperanza porque mi esperanza no está limitada a esta vida mi esperanza tiene que ver con mi futuro la vida plena que Isaías previo y profetizó y que Jesús mismo dice el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista finalmente dice que es necesario que continuemos buscando el amor y la bondad así como lo hizo Santa Lucía ella perseveró en su fe incluso ante la tortura y la muerte él dice cuando intentamos evitarnos el esfuerzo y el dolor de buscar la verdad el amor y la bondad temblamos a una vida de vacío sin significado mi consuelo y mi bienestar físico no pueden estar por encima de la verdad la justicia la bondad y el amor de lo contrario mi vida se vuelve una mentira así que sí reclamar el evangelio llevar el evangelio a los demás vivir el evangelio perseverar en el evangelio es un bien difícil no es un bien fácil no es un bien imposible pero tenemos este futuro la marca del cristiano la marca distintiva del cristiano es que tiene un futuro sí no va a ser fácil para nosotros pero lo lograremos con la gracia de Dios y nuestra perseverancia con el testimonio de los santos como Santa Lucía conocemos ese futuro que tenemos lleno de esperanza y eso es lo que Dios quiere para nosotros un futuro lleno de esperanza y la vida en él para toda la eternidad que nos vamos a hacer con la gracia de Dios y la vida en él y la vida en él que nos vamos a dar